¿Cómo estás utilizando un poco? Me da 100 pesos pura más Carlos AMB Es una 12 euros Y una 12 euros Eso me pasa No, si wey No, no, no Págalo a Luis Ya lo prende wey La patita, la patita mao Echale un cerillo Agarrate chupas Aquí va el rey El rey le Donde te quieres agarrar de atrás pendejo Pues que va a ser un toro mecánico ¿Qué wey? Písele mao, písele mao No te vas Vamos No pasa por ahí No pasa por ahí ¿Qué estás wey? Ya se quedó se voy a atrás Dale 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 wey No te lo cuidas wey No 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 duele mi pie pendejo No duele No duele No duele No duele Qué mal Por si te... Si está yo a Gasca No No Un chespitío A tu perro Un beso, un beso a la cámara Un chespitío Los de los Gasca Hombre wey Mira calate A ver sacatelo puto Me la chistes chupar o qué Te la chupo wey Y así es un policía No mames, wey, pues ¿Tienes algo? ¿Por qué no agarró, wey? 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 ¡Aguanta la vera! ¡Aguanta la vera! ¡Aguanta la vera! ¡La vera la chingadera, wey! ¡A ver que echaré todo, wey! ¡Que te caes con un pedacito de ira, wey! ¡Ira, le cayó al papa, wey! Porque ya no va a agarrar ¡Aymero, aymero! ¡Ira, pendejo! ¡La va a sumear! ¡Me mojó todo de puto! ¡Dísela la verga! ¡Vamos! ¡Vamos, weyes! ¡A correr! Aunque sea lento, primero Gente, podemos enseñar mi bebida La Blue Brown Man ¡Una puta pajota, wey! ¡Así de reclutable te digo! ¡Una puta pinche pajota, wey! ¡Una puta pinche pajota, wey! ¡Una puta pinche pajota, wey! ¡Ew! ¡Una puta pinche! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! Si, no se siente. Cuando quiero frenar, ¿mete el clutch o no? No, no lo metas. Si, para ti. Si vas en primero, no. No, mete el clutch cuando frenes. También. Es lo mismo. Lo intentamos, pero no pasó. Te amé y fue un error. Tus fotos en mi habitación. Y el tic-tac del reloj. París, Grecia. La botza tejín. Por acá, mis niños. El cuello grabó. Y Carlos también. No le da pena, le da pena. Ese que le compré. 8500. 8500. Creo que sí. Elas agarra el perro. Ven, wey. Las perras son tuyas, wey. Ahí está el mariquero. Cerrado nunca. Estar mirando. Ese es el homenaje a Juan Gabriel, wey. Muy bonitos espectáculos. Tenemos aquí en Villagranco una foto. Villarranch. extendrá. Muy bien. Muy bien. Muchísisitis. Mué, Mumique. Los rituals ISTAS borough wah Est لي LOS POPS Amor eterno E inolvidable ¡Hola, chucho! ¡Hola, chucho! ¡Mira, vete a tu cuarto! 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 ¡Pinche Luis, güey! ¡Mira, vete a tu cuarto! ¡Ya estoy jugando! ¡No, mía, no! ¡Mata el pedo! ¡Mira, mata el pedo! ¡Mira, mata el pedo! ¡No lo hagas así, güey! Finalizamos el video del día de hoy. Gracias por el apoyo. Estábamos un poquito desaparecidos porque... porque no me sentía bien y muchos exámenes, pero bebesito mocho... ¡Nos dejaron! ¡No, pero saludo, gente! ¡Animo y gracias por el apoyo! ¡Un saludo, gente! ¡Los amo! ¡No! ¡Son narizantes! ¡No! ¡No, güey! ¡Mira, vete a tu cuarto! ¡Y de gente le brilla las ojos porque es un doggy! ¿A quién? ¡Luis, casca, cascas! ¡Es un perro! ¡Adiós, gente! ¡Bye! ¡Adiós!